... trae menos material que la de la vaca yo lo pego a poner en las valles no es que hace cuando no lo pude echar a ir a la llanta pero ya la quise para llevársela que la voy y el llanero y lo vas a tener que llevar hay que tener la llanta para que traiga el llanero ya le diga el llanero que lo van a cambiar las llantas y 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 adentro 0 0 1 y 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 tres hermanos, un saludo para todos, cuídense Gracias por ver el video